Hola a todos y sean bienvenidos al siguiente capítulo de The Last Story Y sin más, vamos a continuar con donde nos quedamos la última vez Aunque esta pantalla de fondo no ha cambiado aún Seguro que lo hace Bueno, vamos a ver donde nos quedamos, ¿no? Bueno, nos quedamos en el bar, por cierto Después de haber recuperado la medicina de ese pobre muchacho Bueno, pobre, no sé si era pobre Hola Esta conversación es madre mía, ¿tú qué dices? Vamos a ver la tienda si hay algo de valor Valor Hola a todos Hola a todos Bueno, necesito comprar armas O vender O vender No sé si es lo que tengo Bueno, no sé si esto lo tiene alguien y va o no En fin Mira, voy a estar quieto Voy a estar quieto porque no sé lo que tenemos que dar un equipado, ¿eh? Equipo Espada de acero Espada de acero Vale, vale Amigo Esto me sube Pues Eso para ti Y esto no sube nada, ¿o qué? Porqué Entonces, no sé qué Vale Aquí está Dar 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 重要 No puedo creer en ti, Adderneb. Supongo que muestra lo que te parezca para Lisa, ¿verdad? Bien. He he he, tuve un tiempo de hablar con... Oh, no te gustaría saber. Supongo que es hora de ir a casa. Te veré. Sí, eso significa. Hmm. Qué bonito. Esta será la última vez que pueda salir de mi casa. Así que tengo que ir allí. Tengo que. Por favor, Zale. Está bien. Pero, ¿por qué ahora estuve? Si no, no lo pensaba. No. Oh. El juego va a tirar. Es bonito. Qué bonito. Pero, ¿qué dice? No. Y todas esas estrellas son la luz de la vida. Ellos son exactos, pero ambos tienen la misma luz. Este es mi lugar especial. Buen. 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 Sí, es muy bonito. Qué bonito. Uh, mira el agua. Uh. ¿Y si me tiro? Ay, no puedo. Wow. Wow. Chica pendiente. Un rebelde, este hombre. Wow. Chica pendiente. Un rebelde, este hombre. ¿Qué es? Son lentes. Son un memento de mi padre. Memento. Se usan los para mirar el cielo. Como esta. Sí, sí. Oh, 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 oh. ¿Puedes ver mi lucky star? Find the goddess statue. A la izquierda. Ah, mira. Aquí está. Sí, mi star debe estar justo en la blu. Ah, muy bonita, sí. Ya está, ¿no? Sí, mi star debería estar justo en la blu. Es muy bonita, sí. ¡Pues yo quiero verte aquí! ¡Eh! ¡Eh! ¡Pues la verdad es que nunca me ha preguntado eso! ¡Oh Dios mío! ¡Está clavao, hijo! ¡Pues yo quiero verte aquí! ¡Eh! 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 ¡No sé por qué! ¡Pero de repente recuerdo algo! ¿Qué es eso? Un concierto. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Se ha enamorado! Un temazo este, eh. ¡ launched simila! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! 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 ¡Uh! ¡Va a reque gratkor! ¡Eh! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! 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 ¡ customers! Ah! ¡Ah! ¿Eso qué es? Oh, qué pena. Hola, habla. Vamos a tocarla. ¿Qué pasa, Zale? No, nada. Nada, nada. Sí, nada. Yo no tengo eso. Yo quiero ser caballero. No. 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 Como prometí, así que no te preocupes. Muchas gracias por el día de hoy. Lisa desapareció en el húselo y embustel de la ciudad. Zale se quedó y se miró mientras se salió. Y él de repente se siente calado y solo, como un sueño maravilloso ha llegado a un fin. Una pena. Ay no. Y tú estás bien con eso, nunca verás otra vez. No sé. No sé. Pero no hay nada que puedo hacer. Vamos a la habitación. Hey, ¿qué pasa? No llegamos aquí para jugar. No... Y que borde. Vale. Sus órdenes, mi capitán. Al día siguiente se hizo el día. Vámonos. A ver la puerta por el sitio y más difícil. Ah, no te da, no te da. Ah. No te da. No te da. Tengo ganado de lucho a la Olympia. Nos tratamos de guarda en Lazzeles. Qué más apaealante. No? Es malo. el rey está jugando una bola, ha invitado a todas las ciudades ricas y poderosas, y no tienen el poder para cubrirlo espero que habrá bebidas clásicas en la mesa vamos a ir así pronto como ya estás listo, ¿sabes eso? pues yo voy a salir por la ciudad a hacer unas cuantas búsquedas secundarias sin importancia y para el siguiente vídeo pues cambiaremos de capitulillo quiero ver lo que se cuece por aquí, es verdad hallará la fortuna y se atrapa la rama en el embarcadero del río mucha gracia cabeza ¿y cuál es el embarcadero del río? ehm ay mapa embarcadero 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 ¿qué es? he dicho no sirve no sirve bueno, como podéis ver aquí te puedes transportar entre sitios pero yo estoy buscando el embarcadero ese del mal que no me acuerdo exactamente donde estaba he dado la vuelta más tonta de la historia porque estoy donde antes justamente si el río está aquí pues uepa pues la rana creo que estaba aquí ahí está, ¿no? bueno, ¿quién es esto? ¿quién es esto? 3 raras A ver, pues si no está en este lado Está en el otro Estoy buscando una rana Toma, defensa clínica de grupo más uno Eh, está ahí, está ahí No Pvmax del grupo ¿Dónde estaba la rana? ¿Me puedo tirar? No Estoy buscando la rana Pues nada, vamos al otro lado ¡Arcorriendo la ciudad! Tiene que estar ¡Wow! ¡Pues a ver si! ¡Hostia, la Virgen me traga los carteles! ¡Ja, ja, ja! ¡Madre mía! ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Ay, qué guay! Voy a ir con la cámara rápidamente A ver ¡Ah! ¿Dónde está la... ¡Ahí está! ¡Mírala! Tenemos que acercarnos muy lentamente Para que no se vaya Porque esas ranas luego Son muy valiosas Aunque parezca que no ¡Ahí está! ¡Ahí está! Se te va a escapar la cabeza ¡Híjale! Agilidad del grupo Más 5 ¡Ahí estamos! Y antes de guardar Vamos a ver Lo que significaba Esto de combate Que nunca lo he hecho Cueva Réstida ¡Ahí no! Pues vamos O sea Tiene que ir por Mirania Lowell Y Sirene Que está a nivel 6 No, entonces no Vamos a coger A Yurik Sirene Y Mirania Venga ¡Vamos a ver! ¡Hombre! Terminamos este mini combate Para subir un poquito De nivel Y lo dejaremos por aquí Esperemos que no salga largo Y si no Lo dejaré por algún punto ¡Ahí que es lo mismo! ¡Ay! Que no ganes experiencia Pues yo quiero irme de aquí Yo quiero irme de aquí Si no puedo ganar experiencia Esto a mí no me sirve para nada Vamos Miseria todo ¿Y ahora dónde me deja esto? ¡Ah guay! Me deja aquí en la misma puerta A ver lo que me dice ahora esta mujer Al norte de la plaza mayor Pues voy a ir a por la rana Y ya sea verdad que lo dejamos Voy a por la rana A ver el tinto no Luego enseñaré para qué sirve todo eso Al norte de la plaza mayor Que ya estoy aquí Eso no es más ¿Dónde está la rana? Aquí o aquí Norte ¿Qué dice eso? Ay mira La tierra de plátano Para lo que sirve Ay no le da Bueno Mira a este pobre señora ¡Alata luego! ¿Cómo se subía ahí arriba? ¿Cómo se subía ahí arriba? Y yo amigo ¿Cómo se subía ahí? Que te mete un disparo Tenía que haber roto los dientes Hombre ¿Dónde está la rana? Al norte de la plaza mayor Creo que estaba por aquí Mira Ahí están ¡Quierta! ¡Para! Vamos a ver lo que quería Nota este ¿Esto es una gata blanca? No es de casa Pero hombre Parece mentira Que no te puedes tirar Ahora sí Vamos a guardar Vamos a guardar Daño con flechas Más cero En serio Pues nada Espero que os haya gustado El capítulillo Y nos veremos En el siguiente capítulo De TraceStory Un saludo a todos Y hasta la próxima ¡Adiós!